Este parte 2 quiero compartir como siempre un ejemplo, aquí les voy a enseñar los acordes y todo. Ya les enseñé el intro y también voy a terminar de enseñar ese requinto que no pude acabar en el primer video. Y recuerdan que aquí lo que les voy a enseñar es después del intro, ya cuando termina de cantar. Dan clases en mis balcones. Lalalalalalalala Quiero compartir con alguien la cara y se la envora. La, 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 la Quiero compartir con alguien, con alguien Y los acordes que toqué Nomás son tres Es la, re y mi Nomás son tres En toda la canción, nomás son tres Entonces Los acordes que antes Antes de que empecé a tocar el re quinto Esos acordes, ese orden La, re, mi, la, la Es un verso Y los mismos acordes se van a repetir en el segundo verso También en el tercer verso Y van a ver, ok Ok, ya Entonces A los que no saben La es así Es como una línea diagonal con los dedos Empezando Ahora, este Seguro en que estén afinados Ok Y este Recuerden que Me refiero a las cuerdas Por los números Este Que La de arriba es el número seis Este El cinco El cuatro El tercero El segundo Y la primera La de abajo Ok Este La es así Y luego Está re Así Y mi Y nomás hazle Con pausa Para ver Dónde están los dedos Ok Este Quiero compartir Con alguien Empezamos con la Ok Haz un ala ¿Verdad? Ok Y acá de este lado Es Es algo muy simple Es nomás Y se repite Eso ya Se repite Inmediatamente Repítelo Pero pegados Pero pegados Cuando digo pas Es que ya se repitió Pas 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 Y este mánico Es simplemente Para abajo Para arriba Golpe Apagón pues Y una vez más Para arriba Y luego se repite Es para abajo Para arriba Golpe Para arriba Pero en el ritmo Adecuado Quiero compartir Con alguien Así 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 Es este Y si están Tocando con los dedos Cuando le doy para abajo Le estoy dando Con la uña del índice Cuando le doy para arriba Le estoy dando Con la uña del Dedo pulgar Y el apagón Es como si vas a tocar Las cuerdas Con todos Los dedos Pero inmediatamente Apaga el sonido Con la mano Así O sea Es como un rasgueo Así Y luego Apagas el sonido Con la mano Así Si no tienen Experiencia con eso Nomás se Necesita práctica Y ok Es la Y es ese Mánico En ese ritmo Simplemente Este En repetición Toda la canción Este Y nomás es Cambiar Los acordes Y si escuchan La canción Van a saber Donde cambiar Y Pero aquí Les voy a ayudar Con eso Ok 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 Entonces Cuando dice Quiero compartir Con alguien La O sea Ok Cada Cada mánico Sin repetición Es un rasgueo Ok Lo vamos a llamar Un rasgueo Ahí está Es uno Otra Ahí está Dos Otra Tres Cuatro Y así Uno Dos Tres Cuatro Ok Ok Y ya estáis viendo eso Quiero compartir Con alguien Dos veces Dos rasgueos Pues Un Dos Y luego Re Se cambian a Re Igualmente Dos veces Y otra vez Quiero compartir Con alguien Ah no Re es cuatro veces Perdón Entonces la dos veces Re cuatro veces Quiero compartir Con alguien La serenata Del grillo Y luego La 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 Y en esa parte Se cambia a Mi Cuando dice Bolsillo Usted va a saber Cuántos son Los rasgueos Es nomás Manera de Escucharlo bien Este Y la letra Es buena Indicación Para saber Dónde Y cuándo Cambiar Nomás Escuchen La letra Cuando dice Mira Como por ejemplo Quiero compartir Con alguien Ahí es cuando Empiezas a tocar La Y luego Re La serenata Del grillo Cuando dice Grillo Se cambian Para atrás A la La plata Que la la luna Y repleta Mi Bolsillo Cuando dice Bolsillo Es mi Quiero Compartir Con alguien Ahí en esa parte Es re La caricia De la aurora Cuando dice Aurora Es la Cuando me besa Los ojos Y así Del día Me enamora Enamoras Mi Quiero Compartir Ahí es re Con alguien Con alguien Ahí es la Y ahí empieza El requinto Y lo demás Este Y no les quiero confundir Pues Es 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 buena práctica Es Especialmente A los que están Ahorita Apenas aprendiendo Este De aprender De esta manera O sea Escuchando la canción Porque ya les dije Los acordes Y nomás son tres Es la Re Y mi Esto es buena práctica Para Para subir De nivel En la guitarra Y nomás Escucha la canción Y aquí les estoy Ayudando Este Este Aquí Aquí tengo el orden De los acordes Y nomás Es trabajo de Escuchar la canción La letra Y Haciendo todo eso La van a poder Tocar Y nomás es Se ocupa práctica Y tiempo Pues Ok Ahora Básicamente Eso es todo Porque se repite Pero con Diferente letra Esos acordes En este orden La 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 Re La 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 Esta en mi La 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 Con alguien Con alguien La Y luego La 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 Y luego Ahí está Este Y es Básicamente lo mismo Ya después del requinto Es la misma cosa Ya Es nomás Tocar esos acordes De nuevo Este Pero hay que Continuar Con Con Ese requinto Que no pude Es que se Se me complicó Un poquito En el primer video Pero aquí está Este Voy a hacer un cambio Un cambio Chiquito Que es Ok Aquí estamos En el séptimo Traste Séptimo ¿Más cuentan? Un, dos, tres, cuatro, cinco, siete Seis, siete En el En la quinta cuerda Ok Así Hazlo con el dedo En el medio Este Así Tres veces La 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 Y luego sueltan el dedo Y ahí sola Y ahí sola Sola Otra vez Sola la cuerda Y luego inmediatamente Para atrás Ahí donde estabas Así Respira Estamos en el séptimo traste Y luego Con el dedo Anular En el séptimo traste La cuarta Ok Otra vez Con el dedo Anular La cuarta Y Se cambian Con el dedo De índice En la tercera cuerda En el cuarto traste Y lo van a tocar Inmediatamente Ponen el dedo Anular En esa misma cuerda En el sexto Traste Entonces Desde el cuarto traste Con el índice Al sexto traste Con el anular Así Nomás pon el dedo Deja el dedo aquí El índice No lo sueltes Y nomás pon el dedo Inmediatamente El anular En el sexto traste En esa misma cuerda Se va a escuchar así Y luego Lo tocas otra vez Pero sin hacerle así Nomás dejen los dedos ahí Así 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 Nomás toquenlo otra vez Y luego Y luego Quiten el dedo índice Y toquen ahí ese dedo anular Donde está en el sexto traste Y cuando lo toquen Lo resbalan al séptimo traste En la misma cuerda Así Así Y luego Sexto traste otra vez Dos veces Entonces se va a escuchar así Y luego Y luego Séptimo traste Cuarta cuerda Y luego Séptimo traste Quinta cuerda Así era Y otra vez Despacito Otra vez Y ahora viene la parte complicada Ok Que se escucha así Así era Así era Ok Hay que tener paciencia Ok No se reaquen para nada Este Especialmente a los que A los novatos Ya a los Los que tienen más experiencia No van a No sé No sé No sé No les va a ser Muy difícil Pero Hay que tener paciencia ahorita Ok Aquí sigue Esa parte Es el Con el dedo anular Séptimo traste Quinta cuerda Así era Séptimo traste Quinta cuerda Cuarto traste Cuarta cuerda Y luego Séptimo traste Cuarta cuerda Así era Está muy fácil Muy fácil Al inicio Y ahí Donde se quedan Lo van a tocar otra vez Pero cuando lo toquen Lo van a resbalar Al traste Número Nueve El noveno Entonces Se va a escuchar así Ok Ya cuando lo resbalan Lo toquen otra vez Y luego se regresan Al séptimo traste En esa misma cuerda Así era Y luego Noveno traste Quinta cuerda Ok Para hacerlo más fácil Ok Nomás En estos puntos Nomás vamos a usar Cuatro puntos Aquí en la guitarra Aquí Que es aquí Mira Aquí El noveno traste En la cuarta cuerda ¿Verdad? Ahí está un punto También vamos a usar Este punto Séptimo traste En la cuarta cuerda También Entonces ahí Y ahí Y estos dos Están en la cuarta cuerda Pero en el séptimo Y el noveno traste También vamos a usar El séptimo Y noveno traste Pero en la quinta cuerda O sea Son igual Vamos a usar Esos cuatro puntos Para Pero lo vamos a hacer En un orden Especial Para poder Poder tocar Esta parte Ya Y cuando toco Nomás Nomás estoy Usando Esos cuatro puntos Ahora es cuestión Del orden ¿Verdad? Y cómo Ok Este Entonces La voy a tocar Despacito Para que vean Primero Aquí Y en gra Otra vez Aquí estamos En el séptimo traste ¿Verdad? Música Pero obviamente es más rápido Música Es que Cuando noten Si están viendo bien Hago muchos de estos Así Como empezando con el dedo índice Y terminando con el dedo anular Así Sin mover el dedo índice Lo estoy haciendo mucho ¿Ok? Y Para no confundir Yo pienso que si lo van a poder Aprender así como lo hice despacito Pero nomás Este Ponse trucha con Con el Con el este El paso Que es más Más rápido Lo voy a hacer otra vez Mira Mira Séptimo traste Noveno traste Otra vez Otra vez Y hacías todo Este Ok Y ya Ya se me Tardó un poquito 22 minutos Este Espero que les enseñen bien Y si no Nomás Dime Por favor En los comentarios Y este También voy a grabar otros videos Y gracias Gracias